Yo me busco el efectivo con los gramos y con los kilos Palomo no hay que decir lo que a ti te gusta mi estilo Yo me busco el efectivo con los gramos y con los kilos Palomo no hay que decir lo que a ti te gusta mi estilo Moviendo los kilos Tú tienes que admitir lo que te escucha mi canción y te gusta mi estilo Que tú juegas a mi me miras no hay que decir lo que yo tengo en mi cámara gracias a Severino Tú tienes que admitir lo que te escucha mi canción y te gusta mi estilo Que tú juegas a mi me miras no hay que decir lo que yo tengo en mi cámara gracias a Severino Tranquilo mi pana que le va de un paro porque yo bajé en el camar Al que critica y me envía, lo tengo frenando en el aire Movemos los kilos en aviones por tierra, por mal y también el fútbol Tengo que al menudo quiero los millones por eso me puse pa las conexiones Pregúntale a F que tengo los kilos que a ti te apetece ¿Qué te parece? Mientras tu cuenta baja la mía más crece Doy una orden, tú desapareces, van a morir como mueren los peces Por la boca, por la boca Tú tienes que admitir lo que te escucha mi canción y te gusta mi estilo Que tú juegas a mi me miras no hay que decir lo que yo tengo en mi cámara gracias a Severino Tú tienes que admitir lo que te escucha mi canción y te gusta mi estilo Que tú juegas a mi me miras no hay que decir lo que yo tengo en mi cámara gracias a Severino Yo me busco el efectivo con los gramos y con los kilos Palomo no hay que decir lo que a ti te gusta mi estilo Yo me busco el efectivo con los gramos y con los kilos Palomo no hay que decir lo que a ti te gusta mi estilo Moviendo los kilos Salí de mi barrio Ahora controlo después del sicario El dinero me sobra Y tengo mujeres contando los diarios El trabajo lo hago con uno por toro La calle mía, por eso la corro Estoy deportando con ACA, por eso los tengo Pimiendo socorro Bebé letra talerta, en el muelle la merca tan cerca Coronamos la vuelta Y los jefes de ustedes pidiendo mi oferta Tengo un flow natural Un par de enemigos pero no rival Entra en el negocio lo mío, o sea, lo de hoy yo lo gato Y mañana normal, ni los padres me van a llegar Abajo de la tierra voy a traficar Un millón por millón voy a multiplicar Vine y corriendo me van a llegar Axel The King Meepat Music El Sónico Grego De lo mío personal Culebra Nueve letras F. Severino Pedro Segundo En los controles Tú tienes que admitir Lo que te escucha es mi canción Y te gusta admitir Lo que tú jueves a mí me miras No hay que decir Lo que yo tengo en mi cámara Gracias a Severino Tú tienes que admitir Lo que tú jueves a mí me miras No hay que decir Lo que yo tengo en mi cámara Gracias a Severino F. Severino